Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Ponte al Día. Oiga, un niño de cuatro años murió en la piscina de su familia en North Providence, Rhode Island. El alcalde de la ciudad, Charlie Lombardi, pues confirmó que la tragedia ocurrió en la casa de la familia en Cassidy Card. El subjefe de la policía también dijo que el cuerpo de seguridad puso a un consejero a disposición de la casa. Se desconocen las circunstancias en que se produjo esta tragedia. Y vamos a quedarnos en Rhode Island, pero en Lakeville, donde un vehículo recreacional se ha incendiado. El suceso ocurrió en la calle Racecourse y ahí ve el vehículo arropado completamente por el humo. Ante la emergencia, el departamento de bomberos dijo que tuvo que utilizar cuatro mil caloneses de agua para apagar las llamas que fueron descritas por las autoridades como tercas tras su intensidad. Afortunadamente, el conductor logró salir del vehículo y no se reportaron heridos. Y bueno, vamos a hablar de ballenas y mucha atención a este video donde uno de estos animales cae sobre un barco. Todos los que estaban a bordo lograron escapar ilesos después de que una ballena irrumpiera y terminara. Mire usted, encima del barco en el puerto de Pursmouth. A pesar de que el barco casi pues volcó, nadie resultó herido y los hermanos corrieron para ayudar a sacar a todos del agua. Dicen que uno de los hombres en el bote saltó, pero que otro no tuvo tiempo y fue empujado debajo del bote cuando la ballena cayó. Y tenemos que seguir con más noticias. Y vamos a Puerto Rico, donde luego de más de 40 días finalizó la huelga de la Central General de Trabajadores, unión que representa a los empleados de la empresa lechera Suiza Daily. Y según el secretario del sindicato, los empleados aceptaron la contraoferta del patrono que incluye, entre otras cosas, un aumento a la aportación del plan médico, un paquete económico y el derecho al retorno en un periodo de un año. El conflicto obrero patronal que comenzó hace más de un mes inició luego de que trabajadores reclamaron un aumento en la aportación patronal al plan médico. Y una niña de Cape Cod se está volviendo muy conocida por su comunidad y es por ser la mejor vendedora de galletas de la Girl Scout en el este de Massachusetts. Se trata de Emma Jermuth. Su grupo la coronó como la mejor vendedora por segundo año consecutivo. Incluso rompió su propio récord el año pasado. Su recompensa fue ser directora ejecutiva por un día y recibir el tratamiento VIP en su campamento. Y Emma, oiga usted, logró vender 7,443 cajas. Oiga, yo no llegaría a ese número y por supuesto me imagino que estaban deliciosas. Así nos despedimos y nos vemos en otra edición de Ponte al Día.